Kanyaman revela los secretos de su pasado. Kanyaman habla de sí mismo y revela los secretos de su difícil pasado, desde los tribunales hasta la actuación. Kanyaman revela los secretos de su pasado en una larga entrevista con el semanario Chi. El actor turco, querido en Italia, contó a la revista de Alfonso Signorini sobre su relación con la fama, pero también sobre su carrera, que comenzó casi por casualidad. De hecho, Kanyaman tiene una trayectoria que lo llevó a convertirse en abogado, antes de optar por cambiar de vida. Estudié Derecho reveló y también practiqué durante algún tiempo en los tribunales para seguir los pasos de mi padre y porque siempre he tenido un fuerte sentido de la justicia. Mis padres no tenían muchas posibilidades y yo trabajaba duro, siempre intentando conseguir becas. Hemos pasado por altibajos, pero siempre me han transmitido valores importantes, que es lo que importa. Entonces, sin embargo, opté por seguir mi verdadera pasión, actuar. Muy cercano a la familia y muy reservado, Kanyaman ha conquistado al público italiano protagonizando exitosas series de televisión como Bittersweet, Ingredients of Love y Daydreamer, The Wings of the Dream. Para mí es inexplicable que mi afición sea mi alegría dijo, también porque no me siguen solo porque soy famoso, sino también porque han entendido que hay algo más. Hace unos días el actor turco habló sobre sí mismo en el estudio de Verísimo, hablando de su relación con Demet Özdemir, la coprotagonista de Daydreamer, las alas del sueño y las ganas de enamorarse. Ahora mismo estoy soltero, pero no me importaría tener una relación, le confesó a Silvia Tofanin. ¿A quién no le gustaría? Estas cosas no se pueden planificar, la vida siempre te sorprende y estoy abierto a todas las posibilidades. En general, me enamoro de todas las cosas que hago. Si estoy con alguien, significa que estoy enamorado, de lo contrario, ¿cuál es el punto? Pero también estoy enamorado de mi trabajo. Amo lo que hago, por ejemplo, veo un episodio 10 veces. No tolero el fracaso, soy perfeccionista. El amor es importante para mí, es el motor de la vida. Es un sentimiento que motiva. Somos amigos, añadió hablando de Demet, ella es muy importante y especial para mí, me enseñó mucho. Me lo pasé muy bien con ella en el set, esperamos poder volver a hacerlo en el futuro. Gracias por ver. ¡Gracias!